Amén. Hermanos, se les bendiga. Vamos a poner esta hermosa alabanza para la honra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerda que se les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Cansado de pecar y ansiado de vivir, que en este mundo viste sin sabores, abandonado al fin. Sin amigos perdí, llorando mi desgracia y mis errores. ¡Aleluya! Cual pródigo viví, que al cielo descendí. Siento yo el Hijo del Rey de los Cielos. Oh, Padre, vengo a ti. No me hagas salvo a ti. Solo hazme como uno de tus cielos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ver mi condición. ¡Aleluya! De negro en su emprendimiento. No quiero ya volver a donde estuve. Mi juventud perdí. Mi herencia perdí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el placer y vicio doy anduve. Cual pródigo viví y al cielo descendí. Siento yo el Hijo del Rey de los Cielos. Oh, Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Mi Padre me encontró y a lo él me llevó, hay fiesta y alegría inolvidable, pues él me recibió, de gracia me vistió. Por su misericordia inexplicable, cual pródigo vivir y al cielo descendir, siendo ya el Hijo del Rey de los Cielos. Oh, Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Mi Padre me encontró y a lo él me llevó, hay fiesta y alegría inolvidable, pues él me recibió, de gracia me vistió. Por su misericordia inexplicable, cual pródigo vivir y al cielo descendir. Siendo yo el Hijo del Rey de los Cielos. Oh, Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Gloria a Dios.